escúchate lo que pasa es que yo me quedo atrás ya vas a ver que va a dar puertas ya vas a ver que va a dar puertas ya vas a ver que va a dar puertas ya vas a ver que va a dar puertas yo porque me quedé atrás venga donde quedas y 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